Acabamos de finalizar la reunión con los legisladores y legisladoras sobre la adhesión de la Ley de Economía y Conocimiento, que además agrega incentivos a las empresas radicadas y que desarrollen la actividad aquí en la provincia de Córdoba. La verdad fue una reunión muy interesante, donde pudimos explicar los diferentes motivos por los cuales es muy importante el desarrollo de las economías y conocimientos en la provincia de Córdoba, para consolidar así más posibilidades de trabajo, de inversión y, por supuesto, de desarrollo de este tipo de economías que tienen mucho que ver con el talento, con la creatividad y con la innovación. Córdoba ha sido precursora en lo que es economía del conocimiento. Lo fue hace ya muchos años y ahora la Argentina vuelve a plantear la necesidad de una serie de reformas, de adecuaciones a lo que es la Ley de Economía y del Conocimiento y Córdoba de nuevo vuelve a ser el faro que ilumina todo lo que es la potencialidad que muestra a nivel nacional. Lo que estamos haciendo es produciendo una serie de reformas que potencian a todas las empresas que tienen que ver con la economía y el conocimiento en Córdoba, con la industria del software, con la industria de la innovación y el desarrollo. Por eso estamos convencidos de que esta ley va a ser generadora de nuevos empleos, de emprendimientos productivos y va a potenciar a toda la industria económica.